Sí, esto, mira, lo que hoy día estamos viendo, el plan inicial, es un inicio de un proceso muy, muy relevante para Chile, y yo diría muy relevante porque es, si uno tendría que decirlo en pocas palabras, este plan inicial va a golpear como firme, si es que logramos sacar adelante la propuesta, va a ser una de nuestras herramientas principales para copiar fuertemente la gran desigualdad que hay en Chile. Nosotros en el Hogar de Cristo hemos venido diciendo hace mucho tiempo, desde que partimos con la intervención en todos los jardines infantiles, en educación inicial, que optamos por meternos en este trabajo y mantenernos en este trabajo porque creemos firmemente que la educación inicial logra, de verdad, empezar a equiparar la cancha cuando las desigualdades se empiezan a pronunciar en la sociedad y que es los primeros años de vida. Entonces, esta propuesta y este proceso que va a tener como resultado final va a ser una propuesta a la política pública y particularmente una propuesta a la política de educación y que a quienes más van a impactar fuertemente a las familias y niños y niñas que viven en condición de mayor vulnerabilidad y mayor extrema pobreza. ¿Cómo otras instituciones, a lo mejor que ahora, se hayan enterado que existe esta reunión, pueden ser parte de este plan inicial? Sí, mira, como se explicó en la presentación, hay 16 instituciones que son las que van a convocar, pero aquí va a haber un proceso que se inicia pronto ya con encuentros que se van a producir en dos sábados siguientes, pero eso no culmina ahí. Las instituciones en general se pueden autoconvocar y participar en este proceso, pedir estar presentes en estas asambleas de trabajo, donde se va a recoger en primer lugar la experiencia, el diagnóstico que tiene cada una de las instituciones, esto es todo Chile, y uno puede participar a través de ese proceso mostrando su realidad, pero mucho más importante también expresando lo que tenga que decir en función de estos tres ejes que se mencionaron, como en primer lugar apuntar a la calidad, porque la educación inicial sin calidad, no educación inicial, tiene que tener calidad y tiene que hacer un esfuerzo que, como lo dijo Claudia en la presentación, no es solamente el jardín o la sala de la cuna, tener un espacio de cuidado, que además lo es, es mucho más que eso, tiene que haber un proyecto educativo de calidad, lo segundo, el acceso, el acceso no solamente a la cobertura en la cantidad de cupos que tenemos disponibles en los jardines, sino que los niños vayan, la asistencia hoy día es muy baja, Claudia lo dijo, entre 0 y 2 años 18%, es muy bajo, y eso en los niveles socioeconómicos más bajos, es mucho más bajo todavía y es donde muchas veces más se requiere, y finalmente mejorar la institucionalidad en nuestro país, fortalecerla, es una institucionalidad muy nueva, que todavía no está jugada y puesta en práctica, y hay que fortalecerla. Y por último, el educador de párvulo, ¿cómo puede aportar también a través de, como persona individualmente en este proceso? Sí, yo diría que lo primero, lo primero a todos los y las educadoras de párvulo, el primer lugar donde tienen que aportar es adentro del aula, es el primer lugar, estando convencidos de su vocación, que su vocación es tremendamente clave, es la transformación de la vida de estas personas pequeñas, ¿no? Y en el desarrollo, lo primero, el primer lugar donde hay que participar, es que estén convencidos de hacer su aporte al interior del aula donde están, y lo que están estudiando es estudiar, estudiar, estudiar y estudiar bien, y luego en este proceso, a sumarse a las reflexiones, a aportar desde sus instituciones, si es desde el Estado de la Junji, si es de Integra, si es desde un jardín privado, si es desde una fundación, a aportar con ideas, con sus sueños, y con lo que creen que es para lo mejor para la educación, para vularia en Chile.